Dale, hazle mire, hazle mire, hazle mire, jajaja ¡Oye, graba el epu! Jaja, que empiece el carnaval ¿Qué fue Chavs? Ustedes se preguntarán ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué hay tanta gente? Sí, estamos en Ambato Disfrutando el carnaval Y me vi en Ambato por una simple razón Aquí en plena ciudad hay un desfile Tremendamente espectacular Así dicen, así dicen ¿Qué es el desfile de las flores y las frutas? Y quería saber cómo es ese desfile Qué mejor oportunidad que aprovechar el carnaval para hacerlo Pero antes quería presentarles Un personaje que nos va a acompañar Durante mucho tiempo hay muchas travesías ¡Raymito! Bueno, lo voy a denominar Raymito porque Realmente esto es una yauma Bueno, a muchas personas le dicen Diablo Uma Investigue Pero yo lo quiero poner Raymito porque Raymito nos va a acompañar para muchos viajes Para muchas travesías Es un personaje único del Ecuador Y pues qué mejor manera de dejar nuestra huella en el mundo con esto Así que cada vez que me vean con esto van a decir Chévere Eres un champ Por ahora ya no quiero alargarme más en la introducción Simplemente a disfrutar el desfile Muchas personas ya se están aglomerando desde ya No todavía falta como una hora para el desfile No tengo reloj Pero ahí simulamos Eso ya significa que está súper bacán Hay una fila interminable de personas Incluso yo estoy en una calle donde Aproximadamente va a pasar una hora después Desde donde comienza el desfile Y ya hay mucha gente aquí Incluso esperando en el techo Nadie se puede perder esto Incluso me dicen que esas como tribunas O sea, ya están como que pre-compradas por muchas personas Porque este desfile ya vienen desde las 6-7 de la mañana Para reservar puesto Entonces para que una persona venga con 3 horas de anticipación La verdad me parece que esto va a estar increíble Me sorprende muchísimo porque A comparación de otros desfiles que hay en el Ecuador Pues de los que he estado Obviamente no puedo asegurar eso Hay demasiada, demasiada, demasiada gente Y de nuevo Es una época como para aprovechar Ser emprendedor Porque aquí podemos encontrar de todo Podemos encontrar Madurito con queso El clásico mote choclo fritada Algo que es espectacular Sanduchito de hilo con queso Cevichochos Gelatina Galletas Pollos Nuestro clásico come y bebe Jugo de coco Granizado Algodón de azúcar Avena polaca O sea, el que no aprovecha el comercio en estas épocas Es porque no es un chef No mentira Y algo muy importante Nunca he sabido por qué se llama el desfile de las flores y las frutas Pero me imagino que ya por el nombre debe ser algo relacionado Pero yo creo que va mucho más allá Entonces obviamente vamos a preguntar a personas para ver Así se disfruta el carnaval Así se disfruta el carnaval El desfile de las flores y las frutas es muy famoso aquí en el ecuador Incluso también en carnaval existe el de guaranda que también ya vamos a ir algún día Pero este en especial por la provincia de Tuburagua Por la gran variedad de flora y fauna que tiene Pues que mejor denominarlo a este carnaval De esa manera Para representar a nuestro ecuador del alma Si o que reinito Incluso muchas personas o muchos extranjeros han dicho que este desfile se asemeja mucho al de Río de Janeiro Que nunca ha estado O sea solamente ha visto en televisión Pero me parece increíble que lo relaciones de esa manera Porque el de Río supuestamente es épico, es magnífico Y este no se debe quedar atrás Así que lo vamos a ver en unos instantes Está un poco jodido, un poco descontrolado Porque hay mucha mucha gente Y la verdad no me imaginé que sea así Pero como nosotros somos unos chums Venimos preparados Para dejar huella y marcar tendencia Ya mismo, ya mismo, ya mismo Ya mismo son las 9 y quiero buscar puestos Y no, me quedo fuera Hay gente ya sentada en el piso porque no hay puestos O sea no hay puestos Ya todo está copado y no se si hay como quedarnos de aquí Creo que los policías algún día nos van a sacar Bueno vamos a tratar de ir a un lugar chévere Como para hacer unas grandes tomas y ya Y aquí me encontré con los Vox Populi ¡Eee! Conozcan a Raimito ¡Eee! 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 Si se fijan bien en el carro está lleno, 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 lleno de flores. Ahora entiendo por qué es el fin de las flores y las frutas. Yo veo carros alegóricos con reinas, pero con chairs, con un chef debería estar allá. Raimito en un carro alegórico. Ay, qué chido, también hay grupos internacionales. Gracias. 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 Gracias.